Tengo mi objetivo muy claro, yo me veo jugando el Mundial de 2026 y trabajo para ello todos los días. Literal, él hizo la llamada, o sea, Julio ya estaba fuera del fútbol, Julio ya estaba literal haciendo cursos para empezar a vender seguros, o sea, Julio ya se veía totalmente fuera del fútbol y su última llamada, su literal, su último intento de decir me quedo en el fútbol fue hablar a Pumas, porque él conocía a Marcelo Capirossi, que en ese momento era el entrenador de porteros en Pumas, lo conocía de haber jugado, o sea, nunca lo habían entrenado, pero lo ubicaba, me parece que por... enfrentamientos que habían tenido con Santos o algo así, y le marca y le dice, profe, no hay algo disponible para mí, y le dicen, Julio, pues me encantas, pero no, Pumas es un equipo que no contrata porteros, ahorita está el pollo y traemos ahí a los de cantera, bla, bla, bla. Justo ese día jugó Pumas contra Santos, no me acuerdo quién era el portero, pero cometió dos errores ahí medio fuertes, y le hablaron a Julio, le dijo, oye, no, que siempre sí vamos a buscar portero, ¿te interesa? y le ofrecieron un sueldo así bajisísimo, y un contrato de seis meses me parece, así como, si te interesa, ahí está, de tercer portero, y él dijo, lo tomo, y pues lo tomó, y de ahí salió quedarse en Pumas, vino, te digo, la pandemia, no sé si te acuerdas, estaba Michel en ese entonces, contrataron a Talavera, entonces, pues le tocó seguir esperando el turno, y aguantarse con Talavera, después tuvo una muy buena liguilla, no sé si te acuerdas, que fue cuando la remontada de Cruz Azul, y bueno, pues ya se logró posicionar, le trajeron todavía más competencia, y pues él aguantó, y ahí está, ¿no? y ahí está en selección, yo me acuerdo perfecto que cuando lo agarré, a mí me prometió, yo voy a estar en selección nacional, y tus guantes van a estar en selección nacional, y pues me lo cumplió. Yo les puedo decir que luchen por sus sueños, porque como les repito, hace yo un año y medio ya no iba a jugar fútbol, y hoy en día estoy en uno de los equipos más importantes de México. Tengo mi objetivo muy claro, yo me veo jugando el Mundial de 2026, y trabajo para ello todos los días. Pues mucha gente era como, bueno, quién sabe quién sea este, ¿no? porque literal, ni siquiera era titular en Pumas, pero, pues bueno, lo ha cumplido, ¿no? hasta ahorita, o sea, yo me acuerdo que cuando fue su primer llamado, yo le hablé, le dije, güey, no te lo puedo creer, o sea. Se rompió el dedo, ¿no? poca gente lo sabe, y de hecho de un inicio no se supo, ya ahorita ya es público, pero de un inicio no se supo que se lo había roto, porque primero se manejó que había sido una luxación. Yo llegué a ver la radiografía y pues literal estaba separado el dedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros tenemos algunos guantes, no de la gama a tope, pero gama media, que tienen varillas de protección. Entonces, él me pidió guantes de esos primero, para amarrarse los dedos y tener un soporte, porque le dolía muchísimo, pero él dijo, bueno, no quiero parar ahorita, estoy en buen momento, hay competencia, no puedo soltar el puesto, y pues ni modo, me aguanto, ¿no? Y se aventó a jugar así, y de ahí vino el ofrecimiento de, oye, si quieres te hacemos los guantes, para que no tengas que usar, uno, la gama, le voy a decir media, dos, no usas varillas, entonces, pues para que no tengas que usar varillas porque no te gustan, y tres, pues para que estés más cómodo, ¿no? Y de ahí fue que nos pusimos a bocetear cómo sería el diseño de su guante, él tenía, te digo, tenía una bola, todavía tiene el dedo bastante ancho todavía, pero en eso, o sea, era enorme su dedo, literal juega con el dedo amarrado. Ahorita todavía le duele, dice que sobre todo le duelen los balonazos, ¿no? O sea, cuando le llega un golpe que nada más desvía, que le queda como vibrando el dedo, y es ahí donde le duele mucho, cuando no lo tiene amarrado. Entonces, por eso se lo sigue amarrando, él decidió, te digo, no operarse, entonces, pues ya, se va a quedar así su dedo, ¿no? Entonces, realmente no sé por cuánto tiempo va a seguir usando los guantes modificados, pero, pues por lo menos ahorita, todo lo que es el proceso de la copa y arranque del siguiente torneo, tenemos ya el producto listo para dárselo con el espacio de los dos dedos. ¿Y cómo fue ese ingeniería? Dicen que hicieron bocetos, me imagino que tienes diseñadores. Sí, en realidad, o sea, solamente lo que teníamos que decidir era, ¿qué preferíamos? ¿Qué dedo amarrarle, básicamente? ¿Si el central o agarrarlo con el lateral? O sea, porque podíamos amarrar o estos dos o así como quedó el centro, ¿no? Entonces, al final, lo que se decidió es que cuando tú agarras un balón, estos dos te dan soporte y aprietas con los del centro, ¿no? Pero para que no se te patine, tú, normalmente le dicen la técnica del triangulito al agarrar el balón. Entonces, este tenía que estar con más libertad para poderlo abrir bien. Entonces, por eso decidimos que se iba a unir. Quedó un poco más grueso. Si te fijas, la verdad es que estéticamente, pues, está bien raro. Sí. Pero es justo por cómo le queda. Como le queda una separación en los dedos, a la hora que se los amarra, porque lo trae como entablillado, le queda muy ancho esta parte, ¿no? No le quedan amarrados así, sino que trae el espacio por la tablilla, entonces le quedan anchos. Entonces, esta era la forma como de lograrlo, que tuviera el espacio completo en los dedos y que él se sintiera cómodo para que no tuviera la mano muy apretada, ¿no? Gracias.